¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? que incluía el tratamiento de las adicciones. Este proyecto es un proyecto largo, se empezó el año pasado con la disertación del doctor Puño, sigue con los otros y va a seguir a lo largo de este año con otros disertantes. Está aprobado el proyecto, pertenece acá a Secretaría de Extensión Universitaria, pero también está aprobado y como director del proyecto el doctor César de la Mea por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. ¡Gracias!